Ya estamos aquí otra vez. Otro vídeo de trabajos de otoño. En este caso vamos a hacer una limpieza a este arce y un despunte de las ramas. Este arce, ya os lo pondré en la miniatura del final del vídeo, por si lo queréis ver, este arce es el producto de un arce que compré en un vivero y entonces estaba plantado, la base la tenía de un arce palmatum. Y el arce palmatum de abajo, o sea, aquí donde estaba hecho el injerto, yo creo que esto es un katsura, el injerto era un katsura. Y donde estaba hecho el injerto, el árbol, la habían llenado de tierra hasta donde tenía el injerto e hizo como un acodo y sacó unas cuantas raíces. Y entonces yo lo que hice fue quitar la base del lacer palmatum, que la planté y no brotó, se secó, y planté el acodo este propio que hizo, un acodo espontáneo, de este arce katsura y ha agarrado bien y ha estado el árbol precioso hasta ahora, que bueno, ahora ha otoñado y bueno, pues le vamos a hacer la limpieza y ya lo iremos viendo cómo prospera. Vamos a quitarle todas las hojas secas que tiene ya. Aquí esta sí que ha otoñado ya completamente y todo esto ya no le sirve al árbol para nada, aunque hay algunas que parece que tengan un poco de color, pero ya este árbol, estas hojas, ya no sirven, no le aportan nada al árbol. Y las otras que están completamente secas, pues menos todavía. Ya está, ya lo tenemos limpio. Ahora vamos a hacerle una poda de, un despunte de las ramas, simplemente para activar las yemas, como hemos dicho otras veces, esa poda de otoño se hace para que se activen las yemas que hay más alejadas de la punta, las que están por aquí latentes. Por ejemplo, veis, mirad, aquí tenemos una muestra muy clara, veis. Esta ramita tiene estas dos yemas finales que las tiene bastante gorditas, incluso estas de aquí también. Pero veis, aquí atrás tiene dos yemas, que son dos yemas totalmente válidas y útiles, pero como toda la fuerza se va hacia las puntas porque su crecimiento es apical, estas yemas de aquí, estas dos que hay aquí pequeñitas, una a cada lado porque los arces brotan así en pareja, pues estas no se activan. Entonces ahora le haremos un despunte, primero le voy a cortar estas solamente. Entonces ya empiezan a activarse un poco más estas y un poco más estas. Y lo que conseguimos con ello es que a la siguiente poda de invierno que hagamos, ya lo retrasaremos más y lo cortaremos por aquí. Entonces al cortarlo por aquí, pues estas que ya habían empezado a activarse un poco, entonces se activan mucho más para llegar ya a la primavera totalmente útiles. Bueno, pues vamos a empezar con ello, veis. Empezamos con esta mismo, cortamos por aquí y siempre dejamos un tramo de rama para que si retrae savia, que seque a lo mejor en vez de secar hasta aquí y que nos seque estas yemas, que seque a lo mejor hasta aquí solamente, porque así conseguimos que lo demás esté activo. Vale, este lo vamos a cortar por aquí. Esta por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a darle una ligera podita de otoño. Esa ya la tenemos. Esto también es bastante sencillo, es buscar la punta de la rama y cortar la última yemas de la rama en cuestión. Vamos haciendo. Esta de momento, como es un brote único, la vamos a dejar, por si nos va a servir. Esta aquí, esta aquí, 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 aquí. Aquí tenemos unas ramas que se cruzan mucho, pero ya las arreglaremos, alambraremos, pero ahora de momento no, porque como todavía tenemos que retrasar esta poda y será una poda de invierno, ahora, por ejemplo, estas dos ramas se cruzan, pero cuando hagamos la poda de invierno, que a lo mejor ha activado por aquí yemas, pues no me interesa ya ni alambrarlo. A lo mejor cojo y lo corto por aquí y la siguiente que crezca ya no hay peligro de que se cruce porque crecerá hacia acá. O sea, que hay que siempre intentar pensar con un poco de previsión y a lo mejor así también nos ahorramos algo de trabajo innecesario, porque ahora, por ejemplo, me pongo a alambrarlo esto y después no tiene sentido que después vaya y lo corte por ahí. O sea, no hay tiempo para hacerlo todo. Y ahora ya digo, ahora ya simplemente es aquí, estas ramas que son un poco más gruesas, las vamos a cortar con la podadora. No vamos a usar las tijeras porque además de que no podríamos, pues seguramente nos cargaríamos las tijeras. Y ya digo, siempre acordaros de dejar un trocito, el máximo, no hace falta, a veces si es muy largo el entrenudo, no hace falta dejarlo todo, pero dejar un tramo para que a la hora de que retraiga sabía y seque, que no llegue a la yema siguiente. Vale. Ya me parece que solamente nos falta esta de aquí. 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 Vamos. Bueno, pues yo creo que la poda de otoño ya la tenemos terminada. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar en todas las puntas de los cortes que hemos hecho, le vamos a dar con el bálsamo. Eso es bastante importante y sobre todo en los arces, porque aparte de que retraen menos sabía y secan menos, pero para que no cojan por ahí hongos o cualquier tipo de enfermedad. Si la rama es muy fina, muy fina, a lo mejor no hace falta, pero nada más que es darle un poquito en las puntas. Porque esto hacerlo con pasta cicatrizante, además de que sería un incordio, pues aquí esta no la he despuntado. Y esta ni esta, se me ha pasado esta ramita. Vale. Ya está. Pues entonces aquí ya digo, vamos dándole con el bálsamo. Un poquito a cada una. Como tampoco tiene excesivas ramas, pues bueno, nos entretenemos un poquito. Y son trabajos que a veces dicen, nada pasa nada. Y sí, la mayoría de veces pues no pasa nada, pero si queremos hacer las cosas bien, hay que hacerlo así porque estamos ayudando al árbol a no tener que esforzarse en rechazar pues que le pueda entrar algo por ahí y que no se nos ponga malito el bicho, ¿sabes? O sea que, vamos a ver, estas, aquí sí que le podría dar pasta cicatrizante, pero le voy a dar también bálsamo. Y así lo hago todo con lo mismo. Aquí hay otra ramita que... Y esta... Algunas se me han pasado. Vale. Ya está. Y ahora ya, una vez que terminemos de ponerle el bálsamo, lo único que le voy a hacer a este árbol es que también le voy a poner un poquito de abono. Bueno, ya será el último abonado que le doy y ya hasta la primavera, hasta que no le haga el abonado de primavera ya, ya no, ya no lo vuelvo a abonar. Bueno, pues yo creo que puede que se me haya pasado alguno, pero tampoco pasa nada porque se nos olvide uno. El caso es que no tenga muchas zonas que estén expuestas. Si puede ser y se lo ponemos en todos mejor, pero ya digo, si alguno se nos pasa, tampoco nos tenemos que comer mucho el coco. Vale. Voy a abonarlo y ahora después solamente voy a hacer otro arce, un arce palmatum, la variedad casima que tengo aquí y ya tendremos otros trabajos de otoño. Bueno, los trabajos de otoño, pues la verdad es que son bastante, bueno, como todos, porque por ejemplo después cuando llega primavera, pues los trasplantes, pues todos son trasplantes. Unos tienen un interés, otros tienen otro, a ver cómo está el nebari, a ver cómo corrijo esto, el ángulo de plantado, pero bueno, todos se parecen. En el bonsai, pues todos se parecen. Lo que pasa es que, bueno, cuando llegan la época de otoño, la época se repiten los vídeos porque lo que conseguimos con eso es que si hay un seguimiento y los suscriptores van siguiendo el canal, pues van viendo la evolución de ese árbol. Y si, por ejemplo, vieron el trasplante que se hizo hace dos años y lo vuelven a ver ahora, pues a lo mejor dicen, anda, pues que bien han prosperado las raíces o que bien ha ido esto o lo otro. Ven la evolución del árbol. Bueno, voy a dejar este árbol aquí al lado en el suelo y voy a coger el otro que lo tengo aquí al lado y así lo ponemos todo en el mismo vídeo. Veis, esto es un plantón que tengo, que lo puse, traje de las compras de Josep Durán, de la primera vez, y es un plantón muy largo y lo puse, le hice un trasplante al colador pero sin abrirle raíces ni nada, para simplemente meterlo y acabar de llenar el colador. Entonces, ahora en primavera, pues lo volveremos a sacar y lo pondremos en colador otra vez, pero ya con un arreglo de raíces y con el sustrato adecuado, porque ahora está con un sustrato de conveniencia simplemente para que se pareciese al sustrato que traía el plantón cuando lo puse ahí. Veis, es que es tan largo, veis, tiene pues como un metro y medio de largo que de momento no solamente lo voy a despuntar, pero cuando llegue la primavera seguramente lo cortaré y la rama esta de sacrificio, pues a lo mejor la volveré a sacar desde abajo. Pero quiero, en primavera, no lo quiero cortar mucho ahora, solamente despuntaré, porque en primavera lo que quiero hacer es que si lo corto por aquí, por ejemplo, por aquí, con el tallo que me quede, con la rama que me quede, quiero hacer unos esquejes, porque me gustaría sacar esquejes de esta variedad, porque me gusta bastante. Y así aprovecharemos, el árbol se ve muy fuerte, aunque claro, los que no están acostumbrados, ver los árboles caducos ahora en otoño, pues el que no lo conoce, pues dice, pues esto no es un árbol, esto es un palo. Entonces, ahora, pues, se quedan feos al tirar la hoja y todo eso, pero, vale, pues ya lo tenemos. Entonces, vamos a ver, le vamos a hacer simplemente un despuntadito, que no sé si se ve bien en cámara, un despuntadito, para obligarle a que brote más atrás, y en invierno le haremos otra, otra poda. Y así, pues, conseguimos una brotación más cercana, que las yemas más cercanas se empiezan a activar. A ver, que lo ponemos aquí y vamos a hacer ya esto. Aquí tiene este tramo, que este lo corto por aquí, porque esta ramita está seca. Esto lo quitamos por aquí, por aquí. Esta se queda así, esta se queda así, y esta así. Vale, le voy a quitar aquí que tiene unos restos de poda. Un tocón, a ver si lo vemos por aquí. Espera, a ver si voy a tener que aprender a trabajar con la izquierda, para que lo podáis ver todo bien, porque si no, mi cámara siempre me da la bronca, porque me dice, es que me tapas con la mano, ya, pero es que yo soy diestro. Bueno, ya lo arreglaremos, porque ahora a los arces tampoco es bueno hacerle ninguna herida, porque está el sangrado, que ya habéis oído hablar de yo otras veces, el sangrado de los arces, ahora le hacemos una poda fuerte y sangrará mucho por ahí y no se va a morir, pero no es bueno hacerlo ahora. Vale, ya está. Vamos a ponerle un poquito de abono, que esta también será la última dosis de abono de otoño, y ya lo abonaremos ya seguramente, pues en febrero, a ver cómo viene el tiempo también. Y en febrero abonaremos ya con el abonado de primavera. Cuando hice el plantado de estos plantoncitos, que venían en una macetita de sal de plástico cuadrada, algún suscriptor me comentó que para qué hacía eso, que eso no estaba bien. Bueno, pues mirar el árbol cómo está, está sanísimo, no le pasa nada, y yo lo que quiero es que tenía muy poco sustrato, entonces al tener muy poco sustrato, seguramente hubiera llegado perfectamente hasta primavera, pero si tiene más sustrato y más cantidad de abono, pues seguramente el árbol me va a llegar más fuerte, y yo no le hice ningún trasplante como para que el árbol sufriera en ningún momento, a la vista está de que el árbol está pletórico. Bueno, pues ya está. Ya lo tenemos acabado el trabajo, ¿veis? Ahora solamente le pongo ya cuatro bolitas de abono, yo le pongo ahora en otoño le pongo anagocoro, y ya lo dejamos hasta la primavera. Pues nada amigos, otro vídeo más, ya nos vamos viendo, muchas gracias y mucha suerte.